Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo para fin de año, estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores, para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video, al terminar dejar tu like y comentar PS5, recuerda que el programa validara que efectivamente hayas realizado estos 3 pasos para ser seleccionado, también rifaremos para el segundo y tercer lugar una consola Xbox versión X y una Xbox versión S, puedes participar realizando los pasos anteriores, pero comentando Xbox Series X o versión S. Participa en este nuevo y mega sorteo, recibiendo a las consolas de nueva generación que el canal te estará regalando, dejaremos unos links para que puedas ver las metodologías de otros sorteos del canal, participa y mucha suerte a todos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vegeta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? Sembremos las semillas del conflicto FURIA EN CONTRA DE LA LUZ MORIBUNDA No ¡DETENCO! ¡MALPE! ¡EXPLOSIVO DE DRAGÓN! ¡Esto se terminó! ¡Peketa, vamos a hacer de nuevo la fusión! ¡Fusión! ¡Ahhh! 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 Yo no soy Ni Goku ni Vegeta Yo soy el encargado de acabar contigo Todos mueren Algunos necesitan ayuda Descansa en paz Llegó tu hora Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales ¿Verdad? 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 Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante, Vegeta! ¡No puedo creer lo fuerte que te has vuelto! ¡Algo me dice que ya hasta superaste todas mis habilidades! ¡Vegeta! ¡No! 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 ¡Más seguro es que haya obtenido la forma original de un Saiyajin! ¡No! 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 ¡Vegeta! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, Whis Buenos días, señor Bills Son Goku se está volviendo más fuerte Kakaroto es el peleador principal No hay nada de qué preocuparnos Probablemente está entrenando sin cansancio en la tierra Seré suave de mal agüero ¡Ungo! ¡Vacarás, chico! ¡Fua! No he podido descifrar sus ataques. ¡Aaah! 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 Ahora viene la destrucción. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo. Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo. Vaya, eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. ¡Aaah! 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 Parece ser una de esas personas cuyo interior sería interesante por su nombre. ¡Sakaroto! ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¡Gracias! 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 ¿Señor Beals? ¿Tiene alguna observación? Hmm, I'll keep here. I'll keep here. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No comprendo cómo alguien tan fuerte como tú no pueda entender. El poder de un dios que supera sus límites. No puedo creer que tuviera un precio así de alto. Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a volver! Esto debería ser divertido. Jiren... Goku said he couldn't beat you. But maybe I can. I will fight you, Saiyan warrior. Bring it. ¡Vamos a cazar! ¡Vamos a cazar! ¡Vamos a cazar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Jiren... So I'd say he won the first round. Hold on! Broly, now it's time for round two. No! You're amazing, Jiren! I can't believe you've got this strong all on your own! Huh? Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! You can't be serious! Huh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¡No te acepto! ¡No te acepto! ¡No te acepto! ¡No! ¡No! Rui, ¿qué estás haciendo? Jiren's nivel de poder se explotó. No necesito tu ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, prepárate! ¡Estupil! No pienso darme por vencido. ¡Muy bien, prepárate! ¡Muy bien, prepárate! ¡Muy bien, prepárate! Estás acabado La diferencia de nuestros poderes es muy grande ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Super Kaioken! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que nadie sobreviva! ¡Tiemblen ante mi rugido! ¡Tras mi despertar, llegará la tormenta! ¡El trueno me llama! ¡Que así sea! ¡La batalla es mi vida! ¡Guíate por tus instintos! ¡Guíate por tus instintos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A pelear! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡No! 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 ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡No! ¡No! Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. ¡No! ¡Vamos, pelea! ¡No! 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 ¿Qué poder tan destructivo tiene? Mira, este es mi verdadero poder. ¿Quieres pelear conmigo de una vez? Y ahora, el golpe final. Estaba esperando que me atacaras. Si peleamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso! ¡Qué fastidioso! La muerte es solo el principio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que no era solo un rumor después de todo Serán unos cadáveres estupendos La puerta llama Muerte inevitable La muerte no libera La muerte no libera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay escape! ¡Siempre dejo entrar a los perdedores! ¡Pero no los dejo salir! ¡Gracias! ¡Acepta lo inevitable! ¡Suscríbete al canal! A consecuencia de haber usado tu poder al 100% Tu ki está disminuyendo ¿Qué? Sirvo entre dos mundos Mira que fatídico No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad Ahora acabará con todo ¡La puerta, chavo! ¡Vamos a comenzar! Será mejor que te prepares ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que te mostraré mi arma secreta Está bien, haré lo que me pediste Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo Eso es obvio Vamos a hacer la fusión, Kakaroto Entonces yo también ¡Suscríbete al canal! ¡Y osa ese poder para vencer a Karota! Dijiste que es incompleto. Por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. ¡Gracias! ¡Kakarota! ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque Siempre me la paso en el campo de batalla Por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja Me refiero a mi hijo Cielos hijo, ¿cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo No pierdas esa confianza, ¿entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo He escuchado que usted es increíblemente poderoso Creo que esta será la última vez que nos veamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya ve. Kakaroto, ¡hagamos la fusión ahora! ¡Fusión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A pelear! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del ki Si quieres causarle daño a alguien, esto es lo que tienes que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Los Hayatín... son seres muy interesantes. ¡Aun! ¡Tienes poderes limitados! Miserable... ¿Creíste que podrías derrotarme? ¡Ya deja de molestar! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Vamos pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡Vamos! ¡Vamos! No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Hare lo que tengas que hacer para sobrevivir! ¡Yo no puedo perder! ¡Azai! ¡Azai! No hay ni una pizca de pureza en esa forma ingreída que muestras en cada una de tus peleas. ¡Azai! 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 Me llamo Broly. Los Hayatín... son seres muy interesantes. ¡Azai! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! 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 todo esto. Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los aplastaré a todos! ¡Muilan! ¡Nada me detendrá! ¡Estás acabado! ¡Suscríbete al canal! 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 Me doy cuenta de que me has hecho pedazos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Mi Kamehameha aumentado diez veces, ¿no funcionó? ¡Eso no puede ser! No hay vuelta atrás. Ah! ¡Aaah! ¡Ah! Te regalo mi dolor! ¡Maldición! ¡Mis ojos! Caerán en el olvido. ¡Eres un miserable! ¡No te lo perdonaré! 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 Envíenlos a su final. Este es mi nivel favorito, lo llamo Super Saiyajin Fase 3. Perdón por hacernos esperar, me toma tiempo llegar a él. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. ¡Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro! ¡No! 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 Aún no he acabado mi trabajo. Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino Supuse que si usaba mi ki no te haría daño en lo absoluto Pero veo que tampoco lo logré haciendo un golpe normal Creo que tendré que buscar otro método ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Yo sé lo que se siente Verder Sentir en lo más hondo que tienes razón ¡Te buscaba! Temanle Huyan de él Al final el destino siempre llega Muy bien, prepárate O debo decir Que ya no Primero, esto es un super saiyajin Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado Este cabrón Se ha convertido en tu punto verde Bueno, voy otra vez Miserable ¿Creíste que podríamos atacar? ¡T一个 pareja de tu mapas! ¡T一個, debo! ¡Adiós! ¡Adiós! Si eso es lo que quiere, no lo decepcionaré. ¡Ponga mucha atención! ¡Muelan! ¡Muelan! ¡Alivandum! ¡Listo! Esta batalla será mi obra maestra. La forma de pelear de ese hombre es increíble. Luchen. Cambiaremos el curso de la batalla. Luchen de ese hombre. O sean olvidados. El olor no los salvará. Luchen de ese hombre. El refiero. El refiero. El refiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Quiébrense y caigan! ¡Enseñenles a temernos! ¡Sembremos las semillas del conflicto! Esto no es una simple masacre. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seré una lastima que se terminara si uno de nosotros cae fuera de la plataforma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Ahora tienes poderes ilimitados. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡No! Eso es todo. Naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. ¡No! 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 No, no. Gracias.